Este video es atípico, no es una crítica ni un curiosidades ni nada. Es básicamente una especie de despedida a un juego que me sacaba sonrisas y gratos recuerdos acribillando y despedazando a mis enemigos. El GTA Online, pues como ya deben saber, este juego dirá adiós para Playstation 3 y Xbox 360 en diciembre del presente año. Bueno, las razones son comprensibles ya que ambas consolas ya pasaron de moda, ya no tienen razón de existir y es momento de priorizar su versión para PC, Playstation 4 y eventualmente el Playstation 5, si mal no me equivoco. El GTA Online era, por así decirlo, una precuela del GTA V, ya que sus eventos ocurren un año antes de la unión entre Michael, Franklin y Trevol, aunque también puede ser considerada como una secuela. Pero bueno, aquí nosotros interpretamos al protagonista online, que puede ser masculino, femenino o no binario para los progres. Podríamos destruir la ciudad, pelearnos con otros jugadores, comprar casas, robar bancos, hacer misiones complejas o sencillas, crear minijuegos para la comunidad, etocera etocera. Pero claro, eso es lo único que podías hacer en Playstation 3 o Xbox 360, ya que Rockstar luego de anunciar la estación de radio The Lab para todas las consolas por allá en 2015, anunciaría poco tiempo después que las actualizaciones para este juego serían solo para PC y Playstation 4. En aquel entonces, el Playstation 5 era un mito. Esto ya era una señal clara de que el juego tenía las horas contadas, y en efecto, 5 años después se confirmó que ya cerrará servidores en todo el mundo para las consolas Playstation 3 y Xbox 360. Ahora dirán, ¿y eso qué tiene de malo? Pues mucho, porque estas consolas marcaron un antes y un después entre los gamers de la vieja escuela. Fueron, por así decirlo, los últimos aparatos gamers hechos con amor antes de que la PC ganara terreno con sus expansiones, las formas Pay to Win, las salas online en Discord, etocera etocera, antes de que el Playstation 4 te exigiera dinero para pagar por jugar en salas online, e incluso antes de que el Playstation 5 se hiciera famoso, por ser como el Playstation 4 solo que con otro número. Estas consolas nos dieron horas de diversión mediante el GTA Online, ya que eran más cómodas. Si bien es cierto, ya pasó su época de gloria, siendo su último título para cada consola, el FIFA 19, eso no les resta ni les afecta, todo lo contrario. Nos hace ver lo duro que es el terreno gamer, ya que a menos que tengas mucha memoria, adaptabilidad a los cambios del mercado, o como mínimo ser del gusto de los jugadores modernos, como consola tu destino va a ser el abandono por parte de tus creadores y el recuerdo por parte de los gamers de la vieja escuela, como yo, como tú, o como aquellos que ya no están con nosotros por culpa de cierto virus que me niego a nombrar. El GTA Online era un juego que sacaba flote al Playstation 3 y al Xbox 360, pues les daba motivos a los gamers de antaño a seguir jugando en ambas consolas e incluso darlas a conocer a sus conocidos por ser relativamente más fáciles de jugar que en Playstation 4 o PC, ya que en ambas consolas los requisitos son varios y pesados. Asumo que con el fin del soporte del GTA Online, los logros obtenidos en la crew de Rockstar Games, las fotos, los equipos y demás desaparecerán, al menos para las consolas principales que he estado mencionando en este video. Sin más, me despido de este gran juego y al mismo tiempo del Playstation 3 y el Xbox 360, especialmente el Playstation 3. Gracias por las horas de diversión brindadas en los tortuosos tiempos de pandemia. Sin duda, este es un adiós a estas entrañables consolas, los correos Hotmail para crear las cuentas de Playstation 3 y los inevitables recuerdos de antaño. Este fue su amigo El Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. Gracias por ver el video.